estuve haciendo unos pequeños cambios al final revertí un montón de cambios de los que tenía hechos y os voy a comentar un poco los cambios que hice para tener la aplicación como la tenemos en este punto aquí vale la pantalla de bienvenida con el login tal cual, loggearnos nos vamos a OAuth como siempre submit allow vale y ahora si os fijáis estoy aquí en este admin layout en vez de estar en la vista principal y ya os explicaré ahora por qué no os preocupéis entonces lo que hice fue bueno tenemos este admin controller voy a dejar un poco el volumen a la música de fondo este admin controller que lo habíamos visto el otro día lo que va a hacer es renderizar esta vista que es básicamente un layout vale este layout pues simplemente tiene esto lo que voy a hacer en este streaming es volver a rehacer todo lo que estuvimos haciendo en el anterior y que no nos salió para que lo veamos desde cero y así no generar dudas entonces aquí dentro de templates voy a crear el admin que va a tener un layout que va a ser como la plantilla base y a partir de ahí vamos a ir seccionando cada una de las partes como vimos el sidebar navbar etcétera poniéndolo en cada en carpetas distintas e inyectando y haciendo herencia de vistas bueno como vimos aquí pues al autenticar en el success redirigimos a barra admin por eso ahora nos llevaba esa vista y aquí en el home controller implementamos el logout para eliminar la sesión y esto lo que nos permitirá es hacer el tema de desloguearnos y comprobar si podemos acceder a rutas o no en función de los permisos y por último aquí en la parte de security lo uno que lo único que he hecho es descomentar esta línea si os fijáis aquí estaba comentada que para ir a barra admin tengo que tener este rol vale aquí por ejemplo podéis poner rol user rol admin o el rol que queráis pero el security bundle de symphony trae internamente algunos roles que podemos trabajar ya con ellos y el is authenticated fully significa que tiene que estar autenticado vale bueno que veo que joseba está por aquí también bienvenido radigar que tal buenas tardes bien y entonces lo único que he hecho es esto para que lo he hecho pues por ejemplo si yo ahora estoy logueado como acabo de verlo y vengo a barra admin me funciona pero si hago un barra logout e intento venir a barra admin veis que me da un error vale un 401 unauthorized este tema de cómo redirigir y todo también lo veremos más adelante pero esa es la idea que sepáis que simplemente comentando esta línea si yo ahora me vengo a barra admin puedo entrar vale para que veáis un poco cómo funciona el tema de security en symphony entonces si simplemente queremos jugar con la gente que está autenticada y o no con este rol is authenticated fully ya sería suficiente todas todas las rutas que pongamos por ejemplo que empiezan por barra admin toda toda aquella persona que no esté autenticada no le va a funcionar qué pasa que nosotros aquí en user sólo tenemos el id y el email no tenemos el rol entonces más adelante según vayamos construyendo esta aplicación vamos a ir creando gestión de roles para añadir a una persona una organización asignarle roles o quitárselos y en función de esos roles que pueda interactuar con nuestro backend como nosotros queramos bien dicho esto vamos a pasar ya directamente a la parte de las plantillas lo que estuve investigando un poco es cómo funciona esto porque yo os digo que en mi día a día trabajo con symphony pero a nivel de backend puro y duro ya que tenemos equipos de frontend que están trabajando tanto con algo angular como react y tampoco he tenido muchas ocasiones en proyectos que hago yo en mi tiempo libre de trabajar con con tweak entonces estoy investigando un poco y os voy a explicar cómo funciona tweak cuando vosotros renderizáis una vista como puede ser en este caso este admin controller cuando vosotros renderizáis una plantilla base que tiene lo que sería el esqueletón de un html como puede ser este veis que tiene el doctype y todo esto y sobre todo con estos bloques de en core lo que va a hacer es renderizar ese layout con todas las sub vistas que tengáis son las vistas más pequeñas y si os fijáis aquí este en core entry link tags para style sheets y para javascript veis que tiene app y app y aquí más arriba dentro de la carpeta assets tenemos un app js vale pues la forma en cómo funciona esto es muy sencilla vosotros podéis crear tantos archivos hot aquí js como queráis y estos son entry points es decir que todos los css y todos los js que pongáis en este archivo que importáis en este archivo y luego los metáis aquí dentro de estos tags van a ser cargados dentro de esa vista eso que significa que nosotros podemos tener el app js por ejemplo para todo lo que sería la landing page para la página de bienvenida con todos los estilos de botones las imágenes y demás y nos podemos crear después otro fichero que de hecho lo voy a ir haciendo ahora que se llame admin js en el que yo voy a importar todos los css y js que va a necesitar mi plantilla de bootstrap que nos hemos descargado para poder renderizarse correctamente como le decimos a symphony que nosotros ahora tenemos este admin js que lo queremos cargar bueno pues aquí abajo de todo tenemos un webpack config punto js y si os fijáis aquí tenemos esta parte entry config each entry will result in one javascript file for example app js and one css file if your javascript imports css vale esto significa que lo que va a hacer internamente es compilar todos los javascript que tengamos en este archivo vale en este caso aquí sólo tenemos uno que es bootstrap y por otra parte compilar todos los css en un solo archivo y además lo va a versionar esto que significa que nosotros cada vez que hagamos un deploy vamos a tener un versionado distinto y por tanto nuestros usuarios en cuanto nosotros hagamos deploy y refresquen en el navegador van a tener la nueva versión de los estilos vale esto es súper súper útil y lo vamos a ver ahora entonces yo aquí tengo este ad entry y lo que puedo hacer es añadir otro al que le voy a llamar admin vale esto es lo que nos estaba fallando el otro día la verdad es que yo os digo para ponerme a leer la documentación pues al final el streaming se puede hacer un poco aburrido entonces le voy a decir que está en barra assets barra admin js y otra cosa que veis hago clic bueno me llevaría ahí y entonces ahora otra cosa que tenemos pendiente es lanzar nuestro nuestro webpack vale para que escuche los cambios y cada vez que hagamos un cambio nuestras vistas re renderice o por ejemplo cuando añadamos js o css así que lo que voy a hacer ahora aquí dentro de la terminal de app voy a hacer un make s6 y si os acordáis teníamos un comando que era yarn watch que lo que va a hacer es simplemente con webpack compilar todos esos assets y como podéis ver ahora lo que he hecho es compilarlos veis por una parte el app css y app js y por otra parte nuestro admin js si yo ahora vengo al navegador y vengo a la vista principal y le damos a inspeccionar el código fuente vais a ver que aquí tenemos este js que bueno esto es una locura leerlo porque es está compilado pero aquí es donde estaría todos los js que metamos en el app js y aquí tenemos el app css que bueno está vacío porque de momento no tiene nada pero como podéis ver aquí ya está haciendo su magia interna por decirlo de alguna forma para compilar compilarnos todos esos assets vale entonces ahora lo que voy a hacer es loguearme al lado y como veis ahora estoy en este admin layout y si le doy a view source veis que sólo tengo este tag y no tengo nada de html y eso es normal porque es lo que tengo en la vista entonces yo ahora tengo este admin y lo que voy a hacer es copiarme el base layout de nuestra plantilla que teníamos aquí si os acordáis o sea este index html y a ver si lo puedo abrir con el editor de textos ostras tengo bim aquí qué bueno venga con visual studio code vale entonces veis esta actualización esta es la plantilla que vimos de nuestro template o sea si yo hago clic aquí en index es esto todo vale bueno es el index y luego tiene todas las partes que incluye pero lo que yo quiero es copiarme todo esto y llevármelo aquí vale esto es out voy a cerrar este proyecto de out porque de momento no lo voy a utilizar y entonces aquí en mi admin layout html punto tweak lo que voy a hacer es directamente pegarlo porque esto va a ser como mi punto de entrada vale va a ser el layout y entonces ahora por ejemplo dentro de admin voy a tener un index punto html punto tweak en lo que voy a meter básicamente este contenido de aquí vale todo este dashboard va a ser ese index porque cuando vosotros entráis cuando nosotros nos logueemos vamos a entrar en nuestro dashboard se va a renderizar como base ese layout punto html punto tweak que es el esqueleto de nuestra plantilla y a su misma vez aquí dentro de este content se va a cargar ese index html punto tweak que va a tener nuestra vista principal luego ya cuando hagamos clic en elementos del sidebar vamos a ir renderizando dentro del content pues yo que sé organizations punto html punto tweak y users punto html punto tweak vale etcétera para que veáis un poquito como vamos a tener esta estructura entonces el tema de jts y css es como os acabo de comentar ahora yo me voy a copiar estas carpetas bueno la de assets no porque tiene bueno si tengo que copiarme esto bueno venga me voy a copiar las tres y las voy a pegar dentro de assets o no mira fijaos creo que ya las tengo de del vídeo anterior vale pero si cabe las voy a eliminar a este js que tiene y este styles es el app vale vamos a eliminar todo esto y lo que voy a hacer es pegar lo que lo que tenía vale para tener la misma estructura y evitar problemas vale entonces bueno que haya assets y assets dentro de momento no es un problema porque lo que voy a hacer es renderizar toda la demo y cuando la tengamos funcional me voy a cargar prácticamente todo para empezar a crear nosotros de cero en nuestras plantillas entonces nosotros tenemos aquí este admin js y lo que voy a hacer es ir cargando todos estos valores de aquí entonces lo que voy a hacer es al igual que tenemos en el app js voy a hacer un import punto barra js del scripts aquí creo que podría dejarlo sin los puntos vale el data tables en la demo vamos a importar también d assets barra demo barra y ahora esto lo voy a poner unas cuantas veces porque voy a ir metiendo el data tables el charts el charts by charts barra y área demo vale entonces estoy importando estos cuatro estos dos de aquí que son todos demos y ahora este style 6 y este css style son los estilos de mi plantilla entonces lo que voy a hacer es bueno vamos a poner esto así ok entonces tenemos en nuestros el css de nuestra plantilla y todos los js y esto está dentro de admin entonces yo ahora lo que tengo que hacer es venir a mi layout punto twig y voy a eliminar todos los que no necesite por ejemplo bootstrap ya lo tengo 5 3 fijos voy a eliminar bootstrap el scripts js el chart min lo voy a dejar porque se está importando este demo y este demo también lo elimino el data tables demo también y voy a dejar el data tables porque lo está importando de un cdn y aquí quiero comentaros una cosa también que se me ocurrió mientras exploraba esto y me gustaría que me dejarais en el chat lo que pensáis que creéis que es mejor cuando ahora que estamos empezando el proyecto y no tenemos problemas de rendimiento y simplemente estamos trabajando con la web crees que es bueno dejar los cdn es descargarnos los archivos a través de yarn por ejemplo e importarlos así de esta forma o alguna otra solución que se os ocurre a vosotros que sería lo mejor ahora que estamos empezando con el proyecto vale queréis vosotros y perderéis tiempo cambiando estos cdn es por descargar los archivos para tenerlos aquí vale tenéis tres opciones una dejar el cdn dos descargarlos los js y css es meterlos aquí en assets e importarlos con webpack o utilizar yarn para hacer un yarn e install e instalar las dependencias en la carpeta node modules que tenemos por aquí abajo e importarlos después con webpack vale bueno walter pone prefiero bajar los js y dejarlos en el proyecto vale esto lo que te garantiza es que tengas la versión exacta y que no te que no te cambie en ningún momento vale rafa pone con yarn también es una buena opción porque puedes hacer un log de la de la versión y joseba optaría por el tema del cdn bueno pues prefiero que funcione radigar es que radigar es la persona clave del stream me encanta la forma de pensar que tiene utilizarlos todos el que funcione vale pues tenéis todos razón lo que pasa es que el hay una cosa muy importante que he mencionado que es que estamos empezando el proyecto o sea que no tenemos problemas de rendimiento ni por utilizar un cdn o por utilizar una dependencia de node modules va a ir más rápido va a ir más lento si funciona dejadlo vale lo importante es lanzar el proyecto porque de desde que lanzáis el proyecto hasta que tengáis problemas de rendimiento por cómo se cargan los assets a lo mejor nos pasa ni siquiera en la vida dependiendo del nivel en esa aplicación dependiendo del nivel de usuarios que tengáis y de carga o de dónde acceder a la gente a vuestra aplicación entonces voy a dejar los cdn es porque con que me funcione es más que suficiente vale de todo y además esto es un proyecto que estamos haciendo de demo para estos streamings realmente no merece la pena preocuparse en estos temas de a es que si utilizo yarn va a ir un 20 milisegundos más rápido vale no nos interesa entonces voy a dejar estos cdn es aquí aquí tenemos otro cdn el styles css lo voy a borrar bueno aquí tenemos en las fuentes que también las voy a dejar y entonces ahora lo que tengo que hacer es meter mis mis inyectores de todas estas de estos archivos que tengo si os fijáis estos bloques lo que voy a hacer es bueno en el blog head no me voy a copiar estos de momento y los voy a meter por aquí y ahora qué crees que tengo que hacer aquí pues poner admin si os fijáis ya me autocompleta por qué porque me interesa que cuando yo cargue el layout se carguen solo los css y js que yo le indique dentro de mi admin js y a partir de aquí todas las sub plantillas yo puedo ir diciendo bueno pues si en una sub plantilla utilizo charge js pues a lo mejor meto charge js o hay una sola vista en la que utilizo tablas pues solo en esa vista inyecto data tables aquí podéis crear la estructura que queráis yo aquí dentro de assets me puedo crear otra carpeta que tenga el nombre que yo quiera por ejemplo para assets y dentro poner pues una carpeta admin que tenga las sub carpetas vale pues en nuestro caso podría crear sub carpetas para dashboard layout page charts y tables y dentro de cada una los css y js que va a necesitar cada una de esas vistas y eso lo que va a hacer es optimizar mi aplicación porque cuando yo entre en charts me va a cargar solo los js y css para renderizar charts y no me va a cargar nada de lo que necesitan otras vistas entonces veis la ventaja que tiene el organizar bien vuestros vuestras dependencias pero bueno yo os digo que para una aplicación sencilla podéis meter todos los css y todos los js en todas las vistas y no va a haber ningún problema vale a menos que vuestro cliente tenga una conexión muy cutre y esté eliminando la caché todo el tiempo vale me refiero a que esté cada poco viniendo application clear site data y haciendo un hard reload vale para volver a recargar todos los assets salvo en ese caso que es prácticamente imposible que alguien lo haga o sea sería muy raro no os preocupéis valen aplicaciones pequeñas vale y entonces ahora vamos a bueno ya tenemos todo esto si vamos a la consola vais a ver que aquí por detrás bueno ahora no ha hecho nada de momento porque no he modificado ninguna vista pero en el momento en el que lo haga recargará todo esto entonces ahora estoy cargando los css y los js de que tiene esta plantilla y lo que voy a hacer ahora entonces es volver a refrescar esto y bueno tengo que autenticarme evidentemente y ahí está veis ya me ha cargado el layout faltan los charts bueno pues eso es normal vale porque no no he cargado las sub plantillas que trae este este template pero si nos vamos a inspeccionar páginas si os fijáis aquí bueno tenemos los de los cdn es tal y aquí tenemos un build barra admin punto css y aquí si os fijáis es el css que tenemos aquí en nuestro proyecto dentro de css estels punto css vale luego hay opciones para minificar para minificarlo para versionarlo y demás pero bueno lo veremos con calma de momento al estar en modo death no nos preocupa nada porque aquí webpack se va a encargar de que cada vez que haya un cambio renderizar los últimos cambios que hagamos entonces para recapitular esta parte porque es de las más complejas sobre todo cuando lo hacéis por primera vez acordaos siempre tenéis que tener dentro de la carpeta assets los archivos punto js que queráis que van a ser vuestros entry points y después en el fichero webpack punto config punto js ir añadiendo esas entradas con un alias vale con un nombre y después en vuestras plantillas lo que hacéis es cargar estos bloques y decirle el que queréis si yo ahora aquí pongo app y app y refresco la página veis se pierde todo porque evidentemente no tengo los los archivos que necesito vale entonces ahora veis que es sencillo una vez lo hemos hecho vale antes de continuar con nada porque veo que aquí me falta por ejemplo a ver esta parte no a ver esta parte inspeccionar dejadme ver esto es no tiene ningún nombre card header vale área chart example y si os fijáis aquí está haciendo un canvas id my area chart y esto bueno seguramente lo estoy importando yo os digo que en temas de frontend no es que tenga mucha experiencia pero bueno esto seguramente sea porque me falta el charts html o importar algo por aquí veis sí ah bueno pero esta es la parte de charts bueno no vamos a dejarlo así tampoco le voy a dar mucha importancia porque realmente me lo voy a cargar todo de hecho pero lo que voy a hacer es enseñaros cómo se dividen o sea cómo se dividiría utilizando tweak aquí tenemos un nav vale que es un en la navegación veis aquí settings activity logout este es un top navbar que vendría siendo este vale tenéis aquí esta parte de logout etcétera y a ver por qué está fallando data tables demo js ah vale fijaos cuando os ponga esto reference error dollar is not defined es porque me falta jquery vale entonces lo que puedo hacer ahora de momento es buscar jquery cdn ostras antes de ir a google que está pasando aquí se me ha pausado esto o el que raro a ver esperar si soy yo vale vale vamos a leer un poquito el chat vale si eso de no toques no sé si funciona no toques bueno tiene es un arma de doble filo eso para tener webpack es necesario tener node.js instalado no si joseba de hecho lo vimos en los primeros streamings y creo que en el streaming en el que explique la parte de php 8.1 php 8.1 y y symphony lo explicaba y básicamente nosotros aquí en nuestro proyecto de hecho puedes ir al repositorio dentro de docker dentro del docker file tenemos un apartado para instalar node y yarn vale entonces con esto ya dentro del contenedor puedes hacer yarn install y lo que te lo que te apetezca vale muy importante vale bueno welter quien decía que jquery estaba muerto bueno pues el mismo que decía que php está muerto así que se está utilizando un montón y hay mucha gente que está volviendo atrás porque claro hay tanta complejidad ahora en el frontend y tantas locuras sí complicado efectivamente de hecho el otro día es lo que os digo a mí los streamings me gusta que sea lo más dinámico posible si no me gusta estar a lo mejor prefiero hacer un streaming de una hora y media y que sea dinámico estar a lo mejor cuatro horas de bueno pues vamos a ver la documentación voy a probar y que falle entonces sí con la documentación es súper sencillo pero ya os digo le estuve echando un vistazo estuve haciendo algunas pruebas y ahora pues ya veis que vamos un poco más fluidos entonces eso falta jquery de momento me lo voy a copiar del cdn minified y veis que aquí simplemente tengo que copiarme este script vale vamos a ir a lo fácil y vamos a venir aquí a nuestro bueno en el admin no va a ser aquí al final que de hecho creo que esto puedo ponerlo arriba no habría ningún problema porque la forma que tiene webpack de renderizar esto de poner los scripts al final creo que no tiene sentido de hecho creo que los voy a poner arriba ahora los pongo arriba y me falla todo aquí vale aquí vale refrescamos y que falle data table is not a faction a ver esto tampoco funciona ahora porque a ver a ver bueno walter pero webpack también gestiona lo que pones directo en las plantillas no no lo que tú metes en las plantillas se cargan con la plantilla pero creo que es la forma que tiene de renderizarlo pero por lo que veo no me está funcionando bien vamos a probar a dejarlas abajo otra vez o voy a instalar jquery vamos a ir un momento a la documentación vale versión 5.4 quiero verlo de jquery importing bootstrap javascript if you use yarn vale first install javascript dependencies recuerdo intenta vale voy a probar a añadirlo así ah pero esto es para jquery y recuerde jquery es que había leído en alguna parte de la documentación que jquery no hacía falta vale vamos a probar entonces bueno creo que lo está cargando bien porque ahora de hecho ya no está dando lo de que dollar is not a function vale veis fijaos si yo refresco ahora que tengo jquery con el cdn ahora sí que me lo está dando y eso es porque no las pegue aquí pero si lo pego o sea si yo ahora comento la línea de jquery y refresco veis que me está dando lo de dollar is not defined por lo tanto no está encontrando jquery y si la descomento ya no me des error pero me petan otras 40 me encanta el frontend bueno a ver chartmin.js line 7 property a ver dejadme ver que versión tenía esto si la traía de jquery si si walter tienes razón solo gestiona lo que se meten los me equivoqué yo solo lo que metas en app js o admin js o los que tú quieras los que quedan por fuera ya está lo que pasa es que bueno creo que alguna vez hicieron una prueba de poner los javascripts abajo o sea al final del html del body o arriba y no me había fallado a ver aquí abajo a lo mejor es porque no estoy importando bootstrap o sea lo tengo instalado bootstrap 5 pero no lo estoy metiendo en el admin js aquí vale si os fijáis por ejemplo en el app js estoy importando bootstrap y aquí no pero me sigue dando el mismo error vamos a probar a hacer una cosa bueno pues nada sigue sigue fallando vamos a dejarlo porque al final o sea jquery está bien pero me está dando este error en chartmin.js y la verdad es que no sé exactamente si es que me he cargado algún archivo a ver aquí abajo son estos y aquí arriba simplemente tenemos estos el styles css y el simple data tables vamos a ver lo que no entiendo es como allí sí que está funcionando jquery en la línea 680 no debemos utilizar la función tweak para hacer referencia a los archivos no porque ya los está inyectando él te refieres a por ejemplo estos estas demos que tenemos aquí estos archivos hacerlo de asset y hacer la referencia eso hacía falta antes ahora en principio no porque ya lo está inyectando directamente él bueno no pasa nada no os preocupéis porque ya os digo que lo que voy a hacer una vez tengamos todo dividido es cargarme lo todo y empezar desde cero si necesitamos utilizar charts o algo pues ya lo haremos en su momento al igual que estos cards vale porque bueno ahora no tienen funcionalidad aquí esta página no existe evidentemente a ver me la puedo copiar charts html y pegarla aquí simplemente para probar vale si le doy a charts no porque hace eso es un enlace vale bueno no pasa nada yo os digo no vamos a perder tiempo con esto porque como vamos a hacer nosotros nuestro nuestro front de hecho data o sea charts y todo esto lo eliminaremos al final vale vamos a seguir dividiendo esto entonces y yo os dije primero la primera parte es esta la siguiente es las partes de navegación este top navbar lo que voy a hacer aquí dentro de admin es crear la carpeta component 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 y aquí voy a crear y aquí voy a crear navbar bueno top bueno voy a dejar navbar navbar porque el otro es sidebar entonces aquí en navbar voy a crear navbar.html .twig y entonces ahora me voy a copiar todo esto de aquí y me lo llevo aquí y ahora lo que voy a hacer en mi layout es crear un bloque bueno creo que lo puedo importar directamente veis ya me pone ya me autocompleta ah bueno otra cosa que no teníamos el auto completado el otro día que hablábamos con moin que era porque no teníamos el namespace correcto para solucionarlo si utilizáis PHPStorm settings tweak no templates ostras no me aparece aquí ahora a ver a ver si me acuerdo porque es importante aquí templates tweak templates aquí en namespaces en esta parte de tweak en symphony tweak templates fijaos que yo he añadido esto vale le dais a añadir el namespace le ponéis main igual que aquí y en project path le tenéis que poner la ruta donde tenéis las plantillas que en nuestro caso es src application presentation templates vale entonces si estáis trabajando en cualquier otro proyecto pues simplemente ponéis la ruta donde tenéis el raíz de vuestro templates y ya automáticamente tendréis el auto completado tanto en controladores haciendo control click como dentro de las vistas entonces si os fijáis ahora acabo de incluir el navbar y si yo refresco sigue todo igual que pasa que a nivel de estructura de código ya está un poco más organizado porque ahora simplemente tengo todo el contenido del navbar dentro de esta plantilla vamos con el sidebar que es este de aquí vale si os fijáis tenemos por una parte el sidebar sidebar nav y por otra parte el sidebar nav content entonces lo que voy a hacer es copiarme el sidebar todo y dentro de components voy a crear y dentro de components voy a crear sidebar y lo voy a pegar y ahora lo que voy a hacer aquí ostras donde me ha creado esto admin components navbar sidebar esto es tom ah que raro a ver porque me ha puesto la ruta mal components sidebar ah porque tenemos otro aquí vale bueno esto fuera ya lo que necesito es este vale y lo mismo que antes refresco y no tenemos sidebar vamos a ver navbar no sidebar este vale estaba metiendo el que el incorrecto refresco y tenemos el sidebar otra vez sin problema el contenido pues este contenido lo que os comentaba que está todo hardcoded bueno creo que es este main si va a ser el main vale este main lo voy a meter dentro del index vale porque va a ser el contenido principal y entonces ahora aquí en mi layout dentro del content voy a tener esto y el footer entonces voy a incluir mi index html index sí y si refresco sigo teniendo todo vale y por último el footer pues me voy a crear aquí dentro de components footer footer footer.tweak y entonces venimos aquí a nuestro layout me copio el footer y lo pego aquí refresco una vez más para ver si está todo bien y efectivamente tenemos bueno tengo aquí la barra esta de del profiler pero aquí está el footer entonces veis que es bastante relativamente sencillo el importarnos una plantilla de un dashboard por ejemplo y luego irla modificando nosotros a nuestro gusto refactorizándola luego estas cosas evidentemente se pueden refactorizar más y hacerlas un poco más limpias pero simplemente es para que veáis que hemos pasado de tener una vista de 687 líneas a 34 vale y lo que hemos hecho es mandar todo el contenido a subvistas porque tiene sentido en relación con nuestra vista principal. vale vale sí y efectivamente aquí este este index html lo que pone rafa es el contenido del index es la es la vista deberá ir luego en un blog para extender del layout no efectivamente yo aquí lo que puedo hacer ahora porque este es mi html me puedo crear aquí vamos a ver un blog body bueno voy a hacer el blog body vale vamos a hacerlo ya desde ahora vale vale voy a crear un blog body que va a contener todo y voy a crear aquí un blog main vale ya luego podemos cambiarlo y en blog y ahora lo que voy a hacer es en vez de incluir este index aquí lo que voy a hacer es dejarlo aquí vais a ver un poco de la magia de tweak y lo que me una de las cosas que más me gusta fijaos yo me he creado aquí este blog main donde va a ir mi contenido de cada uno de los elementos del menú cada vez que haga clic dentro de este bloque main voy a ir cargando pues esto de aquí vale lo que se vea en este cuadro lo que está entre el sidebar el navbar y el footer entonces lo que puedo hacer ahora en mi index es que tengo el main de hecho hasta puedo puedo quitar las etiquetas main y ponérselas aquí a ver dejadme pegar bueno puedo hacer un deshacer algo así vale tengo mi bloque main y entonces ahora en el index voy a hacer un extends vale voy a extender y de qué extiendo pues extiendo de mi admin layout que es la plantilla principal y ahora el resto lo voy a dejar tal cual y como está porque es lo que quiero pero en el blog main voy a meter esto a ver vamos a hacerlo más fácil que siempre me gusta hacerlo complicado podéis recogerlo todo ahí está vale y entonces cómo funciona tweak pues yo estoy está este index html está extendiendo de tweak de layout html punto tweak es decir que va a tener todo esto por defecto pero aquí en este blog main estoy sobre escribiendo lo que tiene este con este contenido con este contenido vale si yo ahora recargo vale no tengo nada aquí vamos a ver estoy extendiendo del layout block main a ver vale en teoría debería cargarlo bien a ver si tenemos algún error nada tenemos los de antes vale pues por alguna razón no está cargando esto el block main dentro del block body a ver es decir yo aquí en el layout tengo el block main pero debería reemplazarme lo solo es decir no tendría por qué poner el block body porque lo único que estoy haciendo es extender del layout html punto tweak y lo único que le estoy diciendo es que aquí dentro del block main me meta el index ah vale pero no estoy metiendo directamente vale ya sé lo que pasa está en el controlador fijaos que estoy guerreando el layout y esto está mal lo que tengo que cargar ahora es el index de admin vale os dais cuenta lo que tengo que hacer es renderizar esta plantilla porque lo que va a hacer es extender del layout y cargarme en el block main este contenido ahora sí veis ya os digo que es jugar mucho lo que os recomiendo yo es que ahora ya que estáis viendo y participando en este streaming que probéis vosotros voy a subir este código por supuesto pero probadlo os bajáis cualquier plantilla gratuita de bootstrap o una más sencilla incluso no necesitéis porque buscaros un dashboard tan complejo y empezáis a jugar con estas cosillas después por ejemplo que podéis hacer es una subvista que sea para estos cards vale y los renderizáis podéis hacer un bucle sabéis que en tweak tenéis blue tenéis todo tipo de operadores vale tenéis un for y lo que podéis hacer es pasarle esas esas plantillas como parámetro desde la desde el controlador y hacer un for e ir iterando y cargando los cards con la información de cada una también lo veremos más adelante no sé si con estos cards pero seguramente con alguna otra funcionalidad pero bueno en principio ya ves cómo funciona entonces ahora ya tenemos nuestro layout y como os dije lo que voy a hacer ahora es venir aquí al index y cargarme todo esto aquí lo voy a poner bueno voy a dejar este dashboard y me voy a cargar todo este contenido que no me interesa seguramente hay una forma más rápida de hacer esto pero no estoy acostumbrado a hacer scroll en archivos tan grandes vale vamos a dejarlo así minimalista y entonces lo que voy a hacer ahora es tenemos el index voy a crear otro que sea users o incluso a este puedo llamarle organizations bueno vamos a dejarlo en dashboard vale perfecto y ahora voy a crear organizaciones punto html punto twig y me voy a copiar este contenido y pegarlo aquí y esto va a ser y lo mismo voy a hacer para y users vale lo voy a dejar así muy sencillo para simplemente tener el ejemplo subir esta rama y luego ya seguiremos trabajando en otra tengo mis tres plantillas principales que van a ser cada uno de los elementos del menú entonces ahora yo en mi en mi sidebar vamos a ir eliminando un montón de cosas de aquí esto fuera esto de addons que es vale esto de el sidebar footer lo quitamos también addons esto fuera las páginas y layout también lo vamos a quitar y entonces ahora aquí bueno de hecho voy a dejar solo core no dashboard vale este de aquí lo que voy a hacer es poner tres a ver cómo queda vale tenemos tres dashboards y ahora lo que voy a hacer es crear las rutas entonces yo tengo un admin controller que tiene el index que me va a renderizar el index entonces voy a crear ahora otra ruta que va a ser organizations que va a devolver un response y ahora aquí lo único que tengo que hacer es un return this render organizations veis así de sencillo y voy a crear la ruta que va a ser barra organizations y de tipo get y voy a crearme otro que va a ser users lo estoy metiendo todo así a piñón en el admin controller pero ya os digo a medida que vaya creciendo iremos estructurando y creando controladores más pequeños para cada una de las partes de nuestro admin panel pero ahora simplemente para que veáis el ejemplo algo así vale entonces tengo dos rutas más barra organizes barra admin barra organizations y barra admin barra users que cada una va a renderizar esta vista a su vez cada una de estas vistas está extendiendo del layout que está extendiendo del layout que es la base y está metiendo simplemente en el main el contenido que nosotros queramos entonces ahora ya me puedo ir a el sidebar y aquí en vez de href index html puedo hacer path y ahora aquí tengo las rutas y ahora aquí tengo las rutas esto era admin index index admin organizations y admin users veis entonces ahora es cuando lo probamos y falla todo ah bueno tengo que cambiar los nombres de momento hardcoded esto sería el dashboard esto sería organizations y esto sería users vale estos iconos son de fab icons a ver si me auto completa para organizations o no no me auto completa vamos a buscar fab icons a ver para organizations lo voy a poner este de building por ejemplo bay bay building a ver si funciona así es que esto de fea me parece que no va a funcionar bien no a ver hay que ver qué iconos tiene esto pero bueno esto sería bueno vamos a probar primero si funciona tenemos dashboard organizations user vale si hago clic en organizations veis que me renderiza esto y si me voy a users me renderiza users y también en la url vale veis que está funcionando correctamente pero fijaos aquí en una cosa como es como es como a veces se renderizan en el backend cada vez que yo hago clic veis que se está recargando de nuevo la página vale de hecho si venimos aquí al inspector al inspector y venimos a network ah mira que me pone el menú aquí ostras que guapo qué chulo bueno pues eso si yo vengo aquí a dashboard veis que renderiza la página y tiene el 200 con el código y si me vengo y si me vengo a users vuelve a recargar la página y la vuelve a cargar de cero hay un paquete que se puede instalar para symphony que a mí me dejó alucinado la primera vez que lo vi y ahora mismo no me acuerdo de cuál es pero ahora os lo diré que lo que hace es convertiros la página en como si fuera una single page application símfony ux vale esto os va a molar mucho ya veréis fijaos bueno podéis leer un poquito de qué va no no era este a ver no no era este a ver eso vale gracias luis turbo sí lo tenía no me acordaba ahora symphony ux turbo fijaos lo que hace es eso simplemente cambiaros la página y se hace todo a través de ajax fijaos voy a hacer el composer require ya os digo que os va a encantar porque va a parecer ya veréis simplemente con esto va a parecer que estamos trabajando con react o con angular o con cualquier otra aplicación así de frontend vale vale me voy a instalar con composer el symphony ux turbo y ahora don't forget to run npm install or yarn install menos menos force vale macbook para luis creo que ya tienes dos no hay que hablar con moin y que empieza a pedirlos vale esto lo que va a hacer es forzar en la instalación de todos los javascripts como pone aquí veis y ya está o sea ahora simplemente con esto fijaos yo refresco y ahora fijaos que la llamada se ha hecho de tipo xhr vale o sea ha sido una llamada ajax si yo no me voy a organización a ver por qué a bueno porque estoy estoy cambiando del menú pero en teoría no debería saltar algo estoy haciendo mal porque no debería saltar esto a lo mejor es porque no estoy haciendo el germ watch ahí está no qué raro pues me lo está renderizando de nuevo a vale algo no me está funcionando ya veré como siempre of stream lo que es pero esto lo que hace en teoría es que os convierte la página en vale hacéis clic y en vez de recargar hace todo peticiones ajax lo que no sé es exactamente por qué no lo está haciendo ahora si en teoría debería estar instalado correctamente pero bueno lo dicho voy a dejar esto por hoy por aquí simplemente que es a bueno mira esto ya funciona ahora genial que no funcionaba antes con jquery y bueno los iconos ya los cambiaré entonces simplemente que sepáis como lo que hemos visto hoy borrando la caché no creo no creo porque esto en el curso que tenemos de la guía de symphony para principiantes lo explico allí y es simplemente instalar el paquete y ya me funcionaba lo que no entiendes ahora porque no porque no me está funcionando a ver vale me lo he cargado evidentemente tengo que autenticarme de nuevo ah pues tienes razón vale pues gracias walter fijaos lo que os comentaba vale está está cambiando de vistas pero fijaos que todas las llamadas a pesar de que se está renderizando html son de tipo x hr o sea son peticiones ajax un del para mí efectivamente ves un chico inteligente pues lo dicho y esto cuando tengáis una aplicación grande vais a ver que es una pasada porque incluso en la demo de symphony también probé a instalarlo y lo que mola es eso que hacéis clic y lo hace todo y cuando hacéis el envío de un formulario y tenéis un error de validación no recarga la página y os ponen las validaciones sino que lo hace directamente no sé si lo tengo por aquí bueno os lo enseño antes de terminar el stream pero bueno en principio vamos a dejarlo así esto hay que quitarlo el start bootstrap vamos a hacer algún pequeño cambio por ahí en nuestro layout en el sidebar aquí arriba tenemos brisbane a esto a lo mejor es en el nap bar si start bootstrap así mucho mejor vale perfecto pues nada vamos a dejarlo por aquí y ahora os enseño lo que os estoy comentando en el en el proyecto del curso de symphony para principiantes para que veáis a lo que me refiero con lo de las validaciones bien aquí podemos venir al root aquí puedo salir vamos a hacer un code style y ahora git add lo que tenemos por aquí a ver creo que ya me ha añadido el node modules en el git ignore si vale ya cuando instalamos webpack en core ya nos excluye todo lo que no hace falta vale pues git commit message vale pues no ostry cuál es la rama what a que tengo dos ramas a ver qué raro vale lo voy a subir a esta está en la rama en la que estoy ahora y me voy a cargar la otra vaya esta es la de admin y me lo voy a cargar también en el remoto en el caso de que la tenga vale no está vale vámonos a github qué raro me está pidiendo lo guiarme otra vez y no tengo ni idea de por qué a ver dónde está ostry tengo un montón de códigos de auténtica editor de la 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 bueno va a pasar lo de los github actions y cuando pase ya podré hacer bueno a poder hacer merge vamos a ver si tengo por aquí lo que os decía tengo que parar el que se esté ejecutando vale vamos a probar ahora a bainford por vale creo que ahora sí vale no está la tabla bueno voy a poner esto aquí para que lo veáis ya en network vale fijaos veis que no salió aquí la barrita de cargando de bootstrap pero no ha refrescado la página con turbo ux y fijaos bueno aquí está cargar las páginas pero lo hace todo de manera ajax vale si yo ahora me logueo y fijaos en vez de refrescar carga la barrita y ya estoy en welcome to symphony y fijaos todo ajax y esto es una pasada porque ya os digo fijaos si cambio el idioma no recarga la página aunque esté renderizando el frontend nuestro backend después lo que os comentaba de las validaciones pues por ejemplo si me voy a una categoría veis que me está dando la validación pero lo que me está haciendo aquí es devolver un código 422 vale porque el código 422 es un processable entity y esto es porque nosotros en realidad estamos enviando un formulario a un controlador de symphony el controlador de symphony lo está validando y si la validación no pasa nos devuelve un html con el contenido que teníamos pero incluyendo los errores de validación pero ahora como lo está utilizando como estoy utilizando turbo ux está simulando una single page application y por tanto lo que hace es no no renderiza de nuevo el dom devuelve un código 422 y eso lo que hace es que me renderiza el error vale vale entonces fijaos y es parece que parece que estoy trabajando con react vale de hecho tengo un par de clientes que ya de hace años a los que le hice aplicaciones con symphony y que se las estoy manteniendo a día de hoy y dije bueno voy a probar y le metí esto y dicen ostras tío noto un cambio en la aplicación que va súper rápida no hace lo de que recargar y tal y es simplemente instalando turbo ux y ya está o sea no necesitéis nada más y por ejemplo aquí fijaos si si yo valido esto me aparece el mensaje en español y si cambio el idioma a inglés se auto traducen vale esto todo si no lo habéis visto lo tenemos en el curso de de udemi de la guía de symphony para principiantes en el que explicamos todo traducciones formularios menús en navegación y todo este tema de turbo ux fijaos que no sé en ningún momento se ha hecho un recargar sino que todo lo que hago es ajax vale entonces nada simplemente era lo que quería ver hoy y bueno os voy a comentar un poco en cinco minutos el tema de 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 lo de las entrevistas porque de hecho con uno de nuestros seguidores lo hicimos el domingo pasado le hicimos una pequeña entrevista técnica para probar fue en inglés le dimos un una prueba técnica en un zip y tenía como 45 o 50 minutos para resolverle y nosotros le fuimos haciendo preguntas un proceso muy similar al que le estoy haciendo yo a la gente ahora que quiere trabajar en metro markets que es la empresa en la que estoy yo y la verdad es que nos sorprendió porque o sea a nivel de inglés perfecto tenía dudas el chico este decía que que bueno que no había practicado mucho inglés y que nunca había trabajado en una empresa en la que suelos hablar en inglés pero que había estudiado inglés y terminé la entrevista y me sorprendió porque es lo que os digo siempre todos los miedos que tenemos a la hora de hacer entrevistas sobre todo en inglés es porque no confiamos mucho en nosotros y el chico este terminó la entrevista y le dije hablas igual de inglés o mejor de lo que lo hablo yo vale entonces queremos hacer este este tema de hacer pequeñas entrevistas y os animamos a que participéis porque os van a ayudar a perder ese miedo a la hora de que os entrevisten os va a servir de práctica y después otra cosa que podéis hacer es directamente aplicar a puestos de trabajo y hacer las entrevistas si el no ya lo tenéis entonces no os cuesta nada el el aplicar hacer la primera llamada toma de contacto que os pasen la prueba técnica hacerla y si os va bien pues mira tenéis una opción de cambiar de trabajo y si os sale mal pues os queda como experiencia yo os digo personalmente y esto lo digo en streaming porque de hecho en mi empresa ya lo saben cada cierto tiempo cuando me llegan ofertas en linkedin hago el proceso entero de selección vale incluso sabiendo que el sueldo va a ser menor del que tengo ahora en metro las hago simplemente para eso para tener práctica vale porque si al final estáis cuatro o cinco o seis años en una misma empresa vais a perder esa soltura y entonces lo que hago a veces me contacta algún recruter por linkedin y le digo venga pues venga vamos a hacer una llamada mañana hago todo el proceso hago la prueba técnica veo también qué es lo que piden y cómo se manejan en esas empresas que también me sirve para aprender luego para nuestros procesos de selección y luego al final pues nada al llegar a la parte de económica pues me ofrecen un salario y le digo no pues mira es menos de lo que estoy cobrando ahora pero de todas formas muchas gracias y ya os digo incluso yo que tengo un puesto fijo y que estoy muy cómodo y tengo un buen sueldo si sigue sigo haciendo pruebas técnicas porque valen de práctica entonces os animo mucho a eso que lo pondremos por discord crearemos seguramente algún canal para los que estamos aquí del tema este de entrevistas y os animamos a que participéis vale hacer una llamada por zoom con moin y conmigo os vamos a dar como unas pautas practicáis y seguramente os va a servir de hecho el chico este que hizo la entrevista con nosotros ya nos dio su permiso para grabar la entrevista la tenemos grabada y estamos esperando a que aplique algún puesto algún proceso de selección similar y si consigue este puesto de trabajo pues haremos como una especie de streaming con él que nos cuente su experiencia y como le hemos ayudado a nosotros desde Codenip a dar ese salto para conseguir un puesto mejor vale con más salario hablando en inglés probando nuevas tecnologías y sobre todo ayudándole a crecer profesionalmente que de hecho es lo que queremos hacer con este canal así que bueno esto ya ha pasado en teoría tendría que aprobarlo moin pero lo voy a dar a mergear sin que se dé cuenta listo vale y tenemos otro issue completado entonces lo dicho el lunes seguiremos con el monolito y seguramente para el miércoles también le siga dando caña porque lo que quiero hacer con moin es tener una reunión con él y definir exactamente los pasos que queremos para ver que queremos tener aquí y que queremos hacer en cada vista para explicaroslo a vosotros con esquemas y que sepáis ya de antemano que es lo que vamos a hacer para que no estéis un poco perdidos de qué están haciendo ahora, por qué ahora están haciendo este dashboard, por qué ahora están haciendo esto, etc. etc.